¡Suscríbete! Mejor y larga trayectoria en el deporte en San Francisco de Macorís Cuando digo mejor y larga, ustedes saben que me estoy refiriendo al señor Junior Matrille, el señor deporte Buenas tardes y los recibimos con un aplauso Bien, bienvenido Junior a nuestro programa Para nosotros es un honor que usted visite este programa ¿Cómo que tú lo apodaste? La institución del deporte Él y yo tenemos a veces conversaciones muy prolongadas Discutimos a veces mucho Por ejemplo, la última vez que hablamos de él me dijo Que tú eres el mejor en lo que tú haces y yo en lo que yo hago Muy humildemente Buenas tardes Junior, bienvenidos Es un placer tenerte aquí con nosotros Gracias Cuéntanos cómo está todo lo relativo a los gigantes del Cibao ¿Qué tienes nuevo para reinventar el equipo este año? Y darle, como ya eres la imagen, relacionador público Brindarle a los fanáticos un mejor emblema deportivo de este equipo Muchas gracias Si tú quieres que yo saque a Neto, lo saco Tú sabes, porque él anda con un suertecito amarillo No, no, yo lo que quiero es lo de siempre Te digo, que me deje hablar Porque tú no me dejas hablar O sea, que no me dejas hablar Miren, antes de decirle algo de los gigantes También me gustaría permitirme unos minutitos para hablar de los indios Porque estamos en la serie final Y hay cosas que desde ayer estamos trayendo jugadores Creo que es del interés del público Quiero primero felicitar el proyecto Realmente, cuando uno felicita un programa Uno siempre lo hace por Por protocolo Cortesía Cortesía, más que todo El protocolo Pero en realidad este tipo de programa Es como Es diferente Tiene su propia estructura Porque Es como poner otra vaina de beber romo Y de vender celulares Que donde quiera hay uno Entonces en este caso Es un programa completamente distinto Que ustedes tratan de que el público Se mantenga con cierto ánimo Porque lo que nos falta en el día es la alegría Cada quien tiene un día ajetreado Y lo último que hace es dedicarle tiempo A relajarse un poco Y ustedes tienen esa facilidad En esto yo quiero muchísimo Un trabajador incansable Yo sé que Compartir a su tiempo Vivir a su tiempo En cosas difíciles Y el caso de Génesis Que es todo un pensador Un muchacho que no se está tranquilo Inquieto Y hoy podemos decir Que su proyecto Que lo comenzó en las redes sociales Que es contigo Sí, sí Verte a ti aquí Veanero Y creo que La parte femenina A veces veo fotografías Que hay otra Otra persona A veces son invitados Pero te doy Te felicito de verdad Porque tú eres persistente Y bueno Pues también Aprovechar el mejor momento El caso suyo y mío El caso suyo aquí permanente Y el mío En el día de hoy Después de la payola Que le acabo de dar Sincera Porque usted sabe Que yo no soy cuidado No, yo ni una gente clara A decirle la cosa Y no le dice la cosa Como es No, mejor no te digo nada Y me voy Porque no te digo nada Pero me gusta Me gusta además Ver la estructura Es como los canales de televisión A nivel nacional La sonografía preciosa El ambiente Todo aquí Me alegra mucho Que este proyecto Está en Telenor Los gigantes Comenzamos el sábado Ustedes saben que Gigantes de Cibao Es la principal institución El principal patrimonio deportivo A veces nosotros No damos cuenta Porque estamos dentro En el caso De lo que trabajamos allá Pero el fanático De verdad Debería ser Un poquito más Apegado a su equipo Porque solamente Existen seis En la República Dominicana Y somos cinco ciudades Las privilegiadas Porque en la capital Hay dos Entonces somos cinco ciudades Que tenemos la oportunidad De tener De contar con una franquicia De béisbol Y una franquicia modelo Porque la administración Que tenemos En este momento Del año 2013 Y sin restarle méritos A los que comenzaron Como Don Siquio Como Don José Aníbal Como Seone Green A ese grupo Que nos dio a nosotros La oportunidad De tener una franquicia A Mirka Romero Que fue quien habló Con el presidente Balaguer En ese momento Para que nos la aprobaran Gracias infinitas Luego Laurentino Así en todo el mundo Pero la administración actual Es una administración Con una responsabilidad Increíble Increíble porque hay equipos Que no tienen Esa administración Que tenemos nosotros El estadio lo han cambiado Ellos de manera O nosotros De manera privada Nosotros teníamos años Y no sé si tú estabas pequeño Pero en el Julián Javier El césped llegaba A la garganta mía Todos los años Para esta fecha Estábamos quitando la grama Porque practicábamos En la caoba Porque eso no estaba listo Eso no es así Sí, yo me acuerdo El Julián Javier Es un estadio moderno Es precioso Lástima que la estructura Está hace muchísimos años Y no se puede cambiar Si no hacer algunas modificaciones Y es lo que hemos hecho En el gran stand Le pusimos ladrillo Para darle una apariencia Como está en el de los cachorros De Chicago En el propio estadio Ese bleacher Que tiene un El de los Mets O sea, ese bleacher Que no te permite Desde el tiempo Que se comenzó a cambiar Que no te permite Que se moje La persona que vaya Y muy cómodo Y la intención Es seguir mejorando Pero ya concentrándonos En la temporada Que comienza el sábado Comenzamos en casa Es algo que tampoco Habíamos hecho hace mucho tiempo Siempre nos cogían de pendejos Teníamos que coger para acá Teníamos que coger para acá Siempre Y los equipos pequeños Somos así Pequeños en la edad Porque yo creo Que podemos competir El hecho de que el año pasado Terminamos en la última posición No quiere decir Que el equipo de los gigantes Es un equipo que está Destinado a estar En la última posición Eso era antes El equipo ya ganó Un campeonato Ha ganado cuatro veces La serie regular Eso es mucho En 23 años 23 años vamos a cumplir El 25 de octubre Águila se quedó En el quinto lugar Pudimos conseguir el quinto Pero estratégicamente Administración y operaciones Decidió Ya quinto y sexto Quedan fuera El último Para poder tomar El primer pick De la que se llama Wander Franco Wander Franco Es el principal prospecto De todo el béisbol De grandes ligas O sea Estamos hablando De un tipo Que va a jugar Todas las expectativas Por ejemplo Yo te voy a mostrar Un mensaje A ti A nivel privado Para que tú tengas Una idea De quién estamos hablando Y ese es el pelotero Que el público No conoce Que debe ir a verlo Y el gerente Tiene un crédito Espectacular Porque lo escoge Y consigue el permiso De un jugador Como este O sea De un tipo Que tiene la atención Del mundo Por ser el principal prospecto Repito De las grandes ligas Mira ese mensaje Que me llegó hace rato Ese no es un mensaje De una persona cualquiera Está interesado La oficina Del comisionado De grandes ligas De estar aquí El sábado Y la primera semana Cubriendo a ese muchacho Junior Hay veces Que ha pasado En el draft Que los equipos Seleccionan jugadores Sumamente importantes Pasó con Eloy Jiménez Y cuando ya La fanaticada Está emocionando Con ese jugador Se retira A veces No termina No, no Es que es difícil Por eso mismo Porque son prospectos ¿Por qué pasa eso? Porque son prospectos Cotizados Costosos Eloy firmó Un acuerdo Que puede llegar A 80 millones Garantizó 46 millones Este año Sin haber jugado Un partido De grandes ligas O sea Estamos hablando De un tipo Que desde que Igual que Franco Franco posiblemente Por eso invito Al público A ir a verlo Yo soy el primero Que quiero ir a verlo Hay que disfrutarlo Porque la gente Porque la gente se molesta Aquí Cuando el pelotero No vuelve O no le Señores Estamos hablando De una De un activo De muchos millones De dólares De una organización De grandes ligas Que son los verdaderos Dueños Los cuidan Los cuidan Claro Tienen que cuidarlo Porque están hablando De mucho dinero Entonces El hecho de que esté aquí Yo pienso Que nos debe motivar Nos debe motivar A ir a verlos Pero tenemos Un grupo de muchachos Moisés Sierra Que es el líder Dentro del grupo Por tener ya más de 12 años Ahí Y ser un pelotero productivo Viene de batear Más de 3.40 En México De conectar Más de 15 gorrones Casi 80 remolcadas Estamos hablando De un tipo Que ya uno no lo conoce Había tal Abelino Que jugó grandes ligas De nuevo Por segundo año consecutivo Estará desde el principio Estará Ramón Torre Desde el principio Melvin Mercedes Está aquí Está Andretti Cordero Que se decidió No traer un refuerzo Número 10 Se permiten 10 8 como regla Y dos sustitutos Porque la fatiga extrema Que es hasta el 30 de noviembre Prohíbe que jueguen Que jueguen Hansel Que jueguen todos los peloteros Que ocupan mucho tiempo Que toman muchos turnos O que lanzan muchos episodios De hecho Hansel va a jugar En el primer juego Hansel va a jugar No, no, no Está en fatiga extrema O sea La fatiga extrema Es un proceso Que para cuidar el pelotero Después de una larga Trayectoria de la temporada Te mandan a descansar Hasta el 30 de noviembre El equipo de Baltimore Lo inscribió Y eso no hay manera De quitarlo de ahí El único que lo puede quitar Es Baltimore de nuevo Por lo mismo Hansel va a firmar Un contrato este año Ella tiene una pregunta Y recordarle a las personas Que tenemos el whatsapp de activo Que puedan hacer su pregunta Siete de la noche Para los fanáticos El juego Pero para la prensa Tenemos que estar A las cinco y media Una presentación de uniforme Luego un encuentro Que la gerencia Tendrá con nosotros Con la prensa Bueno, buena hora Para nosotros Que podemos llegar a tiempo ¿Verdad? Sábado Tengo un interrogante ¿Cómo no? Que de verdad Hace mucho tiempo Veo a los fanáticos Haciendo Algunos referentes Quizás sin conocimiento De causa Referente a las finales Ya Que no se le permite En ninguna instancia A un jugador Pasarse de dragos Porque Claro está Esto limita Su rendimiento físico Claro ¿Cómo pueden ustedes Dominar esa parte Ya en la parte De relaciones públicas Valga la redundancia De hacer Y permanecer Enfocados Con el equipo Y que este No les pierda el respeto O sea Quiero saber ¿Cómo se maneja Esta parte? Es una parte Que prácticamente Es incontrolable Porque es la vida Privada del pelotero Nosotros como organización No podemos llegar ahí El pelotero El abogado El productor De televisión Todos tenemos Un código de ética Que no necesariamente Se escribe Y queda en ellos Queda en ellos Respetar El Tener un comportamiento Adecuado Nosotros se lo decimos Hay una parte Que comenzamos Hace un par de años Que leyéndole esas cosas Perdón Leyéndole todo eso Enseñándole inglés Hay cosas que los gigantes Hacemos que Normalmente no se hacían Y que hay equipo Que todavía lo hacen Que es una persona Que te lee la Biblia Si te gusta O sea Le preguntamos ¿Está de acuerdo? Porque si no está de acuerdo No queremos obligarte Siempre con el permiso Usted está de acuerdo Que leamos la Biblia Y se lleva una persona Experimentada Una persona que conoce La Biblia Pero tampoco Y se lee la Biblia De hecho Los gigantes Tenemos una cantidad De peloteros Cristianos Evangélicos Muchísimos Ramón Ramírez Muchísima gente Te puedo decir Que alrededor de 15 Muchachos De esos son cristianos Entonces es muy fácil Pero la vida personal Del pelotero Es Para nosotros Es difícil de controlar Porque ni siquiera Atención fanáticos Ni siquiera los hijos De uno Nosotros lo podemos controlar O sea Yo Fíjate que recientemente Y perdóname Que toque este tema Yo Yo todavía Bueno Cómo me entristezco Porque Hace el 15 del mes pasado Nosotros tuvimos La peor tragedia De la historia De este pueblo Yo no recuerdo Otra tragedia como esa Del país Si se quiere Estos 5 jovencitos Una travesura Realmente Cuando sus padres dormían O sea Te pongo este ejemplo Para que tú veas Que ni siquiera Estos 5 ángeles Que cometen una travesura Y que cuesta Que todos nosotros Tengamos una vida diferente Porque eso no cambió La vida a todos Entonces los peloteros Uno le habla Ellos realmente Pero creo que cada año Es menos El flujo de información Al respecto De que están haciendo O no están haciendo algo malo Porque son personas Perdóname que me extienda Para finalizar Son personas Que tienen la oportunidad De cuando termina Sus temporadas En ligas menores O grandes ligas En el gran La gran cantidad De personas No todo La gran cantidad de jugadores Que no necesitan Jugar béisbol de invierno No lo necesitan Porque el béisbol de invierno Le representa 200, 300 mil pesos mensual Por ponerte un número Y eso más o menos Estamos hablando De 6 mil dólares Esos muchachos son ricos Tienen un dinero Que esos meses Pudieran muy bien decir Que se van a quedar Van para Europa Que se van con su familia De vacaciones Y el hecho de tenerle En el país Jugando béisbol Digo en la mayoría De los casos No en todo Hay pero otros Que necesitan jugar Para mantenerse Que no ganan dinero Fuera Y vienen aquí Entonces nosotros creemos Que podemos hacer Que ellos poco a poco Vayan tomando conciencia Los gigantes Estamos trabajando mucho en eso Al igual que otros equipos Pero al final del camino Es algo que no podemos Controlar Yo creo que el pueblo Franco Macorizano Debiera apoyar Desde el sábado Nuestra franquicia Se está haciendo La invitación Yo personalmente También 5 grandes ligas Y el play de Tropicana Fear Allá en Tampa El equipo de Tampa Ahora que se está llenando Es una vergüenza Es una vergüenza Ahora que se está llenando Porque están en las finales Y no, no Tenemos que apoyar Al equipo desde ahora Desde el principio Deberían Deberían Para finalizar Eso te iba a decir Primero antes Para que nos digan Los indios Yo te gusta y va a que vos Sí, claro Yo amo y va a que vos Tú sabes que sí Se nota No, exacto Junior Tu compadre y amigo Nelson Cruz Hizo una declaración Hace poco En medio de comunicaciones Refiriéndose a la pelota invernal Él es muy apasionado A la pelota invernal Claro Y a la que Él no dio a entender En esa entrevista Es que es muy posible Que él retorne A jugar Pelota invernal Esa es una y la otra Para finalizar Todo lo que va a pasar Con los indios En los últimos partidos Voy a comenzar Por la última Porque es más rápido Más larga Que vamos a preguntar Los indios Que estamos en la serie final Por tercera ocasión En la historia De la franquicia La primera fue en el 12 Perdimos 6 En 6 partidos De los cañeros Lo recuerdo muy bien El 13 Fuimos de nuevo Ese año me tocó Tener el privilegio De ser el gerente De ese equipo Y haber ganado Ese campeonato No pudimos celebrar Porque también tuvimos Yo estaba en la capital Sufrimos otra tragedia Pero ganábamos Y ahora vamos A la tercera final ¿Con quién? Dependerá De quién gana esta noche Si es Santiago Que le gana a la Vega Comenzaremos contra Santiago Aquí el viernes Por haber ganado Más partidos que ellos Comenzamos en casa Si la Vega Si la Vega gana hoy Y gana el viernes Comenzaremos el domingo En la Vega O sea Son las dos vertientes Que hay Pero vamos a estar En la final Y esperamos contar Con el público Ryan Scott Un tirador Llegó ayer Kevin Maura Lesionado de un tobillo Un nuevo refuerzo Que estamos esperando Que aterrice Para anunciarlo Para no poner un huevo Que a veces Uno anuncia una cosa Y el tipo no llega Y eso lo manejamos así Pero viene un nuevo refuerzo El equipo está en eso Y con relación A lo de Nelson Yo no sé Cuando tú escuchaste Esas declaraciones Pero Yo estuve con Nelson Cruz El viernes pasado En Nueva York En la serie Divisional Contra Yankees Y conversamos un poco Para Ese tipo de temas No me gusta Porque él está concentrado En ese partido De pliego Por cierto Ya lo barrieron En tres juegos Estuve viernes y sábados Regresé el domingo Y Y te puedo decir Que las probabilidades De que Nelson Cruz Juegue pelota invernal Son pocas O sea Venderle un sueño A la fanática No es bueno Porque Nelson Hoy acaba Minnesota De ejercer la opción De contrato De 12 millones Obviamente Fue el pelotero dominicano Con más zorrón En el béisbol Y todos los jóvenes Lo adoran Por su conducta Y su forma Pero no se descarta Porque él mismo me decía Yo voy a estar Imagínate Ya lo eliminaron Va a viajar aquí La semana que viene Ahí tiene una casa en Texas Voy a abrir para acá Y cuando él venga Yo sé que cuando él vea Ese equipo Haciendo las cosas Es posible que en el round robin No tengamos un par de juegos Ay amén Sería muy bueno No vale Uri No va Eloy Jiménez Para que No va a priorizar Leo y Leo y Jiménez Bueno Ya el programa terminó Y tú no me tienes una hora Y estás pegado aquí Sí Recuerde que después de mí Va a la institución De periodismo Ah Pedro Usted es la institución De deporte Y Pedro Fernández La institución de periodismo Te tiene que ir antes Gracias a las personas Como siempre Todo este contenido Está subido en nuestra Plataforma Telenor.com.co Así que bye bye Están pegados En todo lo que hay aquí Arriba Tú eres que lo subes Bye bye Tú eres tú que lo subes Bye bye Hasta mañana Gracias 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 Gracias